14 de julio es el momento de continuar y escuchar en esta oportunidad a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a todo este extraordinario equipo del gobierno de la mañana en esta mesa de debate. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez, muy buenos días a doña Isabel Rodríguez, Bienchi Rodríguez León. Muy buenos días a don Álvaro, un abrazo en la distancia, buenos días al país. En primer lugar destacar la campaña que tiene la Embajada de los Estados Unidos y quiero unirme a ella y pedirle a los dominicanos que les gusta mucho viajar con cosas sin conocer a veces con los que viajan. Que tengan en cuenta, la Embajada de los Estados Unidos ante el tema de la fiebre porcina, la República Dominicana ha emitido un comunicado donde le pide a los ciudadanos no transportar productos cárnicos, sobre todo derivados de la carne de cerdo. Estamos hablando de embustidos. Y la campaña dice los cerdos no vuelan, los cerdos no vuelan. Es un llamado de atención para toda esa gran familia dominicana que siempre envuelve un salami y lo coloca en una maleta de mano y un pedazo de chicharrón. Y congelan un zancocho o congelan un mondongo y meten el caldero en una funda plática y lo ponen en la maleta y no estoy hablando de disparate. No, pero verdad. No, pero eso es verdad. Yo he visto casos de estos en el aeropuerto que le sacan todo de la maleta. En el caso de nuestro querido don Rubel Comarazami que hace la historia en los 60, los 70, de una maleta que él se le perdió en el Kennedy y apareció a las dos semanas porque tenía un chivo sazonado adentro. Solamente por eso pudo aparecer. Este olor. Las veces que se presenta el familiar, mira, yo necesito que tú me lleves algo, con cangrejo, con queso de hoja, con salami, verro. El tipo que allá en Nueva York dice que es loco con el locrio de arenque que hace su mujer o su tía fulana y la llama, mira, mándame un locrio de arenque con fulano. Entonces yo quiero hacerle un llamado. Y yo he visto gente, escúchame, Felipe, sacarle un paquete de rabos de la maleta allá, señora, que van con rabos y que para baño, cosas de botánica y ese tipo de cosas. Ah, yo tengo rabos. Es de todo lo que pasa ahí. También rabos se coge. Los rabos se los llevan. Ahora, la embajada, la embajada, la embajada puso, no lleven sancocho, no lleven salami. Es un tema cultural, es un tema cultural y yo pienso que, y lo hago porque la CETA lo escucha el mundo, lo escucha el país, lo escuchan los dominicanos de aquí, los dominicanos de allá. Y existen inconvenientes en los aeropuertos. ¿Y eso es lo que más llevan? Usted puede pasar cualquier cosa por el aeropuerto de aquí, pero va a tener problemas en el aeropuerto de allá. Exportación no calculada. Así es. En otro orden, se aprobó la ley de extinción de dominio en el Senado de la República. Se aprobó para que la rechacen. Para que la rechacen, porque el argumento que hizo el vocero de la Cámara de Diputados en el día de ayer, un programa especial que hicimos de boca a canasta, Bani, para mí fue un argumento muy penoso. Entonces, consciente de que esa ley va a terminar en el Tribunal Constitucional, se aprueba y entonces que la historia se encargue de juzgar a cada quien. Ese fue el argumento. Y yo sé que Estados Unidos está presionando mucho con esa ley, pero también ese ordenamiento jurídico que todos apoyamos. Porque yo digo, bueno, pero si vamos a aprobar una ley para recuperar los robados, entonces yo no entiendo cómo es que se va a aprobar una ley exclusivamente para recuperar los robados. Cuando se supone que es una ley de extinción de dominio que abarca todo. Pero el argumento político del Partido Revolucionario Moderno, de cada vocero, sobre todo el vocero de la bancada del PRM en la Cámara de Diputados, es que esa ley es para recuperar los robados. Y yo espero que recuperen no solamente los robados, sino todo el patrimonio del país que ha sido robado ahora, ayer, antes de ayer, mañana y pasado mañana. Destacar las obras que se anunciaron en Baní. En Baní ha sido un reclamo permanente. Esa planta de tratamiento yo creo que viene a llenar un vacío importante, sobre todo en lo que era la contaminación de todas esas aguas residuales que terminaban ahí en campo abierto, en las llanuras de Baní, en la desembocadura del río y en el mar. Y creo que eso habla muy bien de Wellington, y quiero saludar esa iniciativa. Miren, aquí en el país se ha originado un debate en torno a la famosa Balcaza, que hace mucho, no de ahora, que nosotros hemos venido criticando, colocar una generadora eléctrica en el pleno centro de la ciudad. en el centro de dos ciudades, en el centro del gran distrito nacional, en el centro de la capital primada de América, en el centro, en la línea divisoria de Santo Domingo Oeste, que tiene cuántos millones de habitantes, usted aquí vive de aquel lado, señor. ¿Usted dice Santo Domingo Oeste o el gran Santo Domingo Oeste? Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste. Un millón y cuatrocientos mil, un millón y quincientos mil. Y el distrito nacional que ronda el millón y tanto. Estamos hablando que usted coloca una generadora eléctrica en medio de dos millones. Y pico. Y pico de habitantes. Casi tres. Casi tres. Contaminante, todo el mundo sabe, nadie ha podido negar el nivel de contaminación. Yo sé que la inversión privada es buena, a mí me encanta, ojalá todo el mundo venga al país a hacer inversiones. Pero la que comienza. Pero tiene que ser regulada. Y hay derechos que ciertamente hay que reconocer. Pero las sociedades cambian. Es como que usted tuviera ahora mismo la planta de carbón que tenía Nueva York en el año 1850. ¿Verdad? Nueva York tenía una planta eléctrica en los años... En los años 1850, 1800, a principios del siglo. Había muchas plantas de carbón en las principales ciudades. En Londres. Hay que recordar esa crisis de contaminación que vivió Londres en el primer gobierno de Churchill. Y yo lo digo porque las cosas no son espectrias. Y a veces asumimos compromisos y pensamos que las cosas tienen que dejarse por dejarse. Y yo voy a aprovechar para hacerle un llamado de atención al nuevo ministro de Medio Ambiente. Que yo sé que usted podrá decir lo que usted quiera del doctor Miguel Seara Hatton. Pero yo sé que él no tiene compromisos más allá que salir bien de esta gestión. Es un ministerio que es uno de los ministerios, señores, más difícil. Si obra pública es difícil. Si educación es difícil. Difícil es Medio Ambiente porque Medio Ambiente tiene que lidiar con pobres, con ricos, con empresarios. Y todo el mundo quiere violar la ley. Todo pobre quiere hacer una tumba en medio de la montaña para sembrar plátanos y yucas. Y en muchas ocasiones habichuelas. O el rico quiere, de repente, porque tiene un río cerca y no quiere montar en una mina de cantera, una trituradora. Le es mucho más fácil ir a agarrar y meterle una retrocavadora en el cauce de un río y sacar a reina lavada de un río. Porque disminuye los costos. Y cualquier empresario le gustaría montar una empresa sin un estudio de pato ambiental y lanzar a las aguas de las, de las, de la vertiente de los ríos, arroyos y cañadas, sus aguas residuales. ¿Entiendes? O cualquier empresario le gustaría contaminar porque reduce el costo. Por eso usted ve que el tema de los desarrollos, de los que desarrollan las áreas inmobiliarias, lo que hacen es que te hacen un pozo séptico en un lado y al otro lado te hacen un pozo de agua tubular. Sin embargo, el que se va, muda en ese edificio y usa esa agua y se baña, lo que se está bañando es con bacterias y muy contaminante. Y usted ve que las mujeres no salen del ginecólogo con esa gran cantidad de bacterias por el tema del agua. Y todo el mundo ahora tiene que hacer inversiones en sus hogares, en sus hogares, para colocar filtros en sus hogares por la cantidad de bacterias que tienen, sobre todo que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero más a las mujeres que a los hombres. Y las mujeres que nos están escuchando saben que es así. Tienen que tener un agua de botellón en el baño para bañarse, su parte íntima, y por otro lado tener que comprar un botellón para consumo humano. Esa es la realidad en que vivimos. Entonces, yo quiero hacerle un llamado al Ministro de Medio Ambiente, el doctor Miguel Sierra Jato. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene necesariamente que fijar una posición ante todos estos reclamos. Ante todos estos reclamos. Que no es un reclamo de Juan o de Pedro, es un sentido de toda la sociedad dominicana. Y yo creo que, por lo menos, vamos a decir, no vamos a agarrar y vamos a decirle a esa empresa, mira, tú tienes que trasladarte. El Estado creo que tiene que crearle las condiciones. El Estado tiene que ser colaborador de ese traslado. El Estado tiene que hacer un cronograma de decontaminación ambiental en el Gran Santo Domingo, señores. Eso que ha anunciado, por ejemplo, el director de la CAS con el saneamiento de la cañada. Excelente iniciativa. Felicitamos esa iniciativa con el saneamiento de la cañada. Pero de qué no vale a nosotros tener una cañada saneada cuando tenemos el principal río que bordea la ciudad de Santo Domingo, receptor de turistas, porque ahí está el puerto de Don Diego, está el puerto de San Susí, el puerto de Santo Domingo. Son receptores de turistas con tres balcazas generando energía eléctrica, como si se tratara de la planta de Timber que en los años 1896, cuando se colocó el primer alumbrado eléctrico en la República Dominicana. Está ubicada en el mismo lugar, en el mismo sitio, un siglo y tres décadas después. Y yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente está obligado a fijar una posición al respecto. Hay que hacer un cronograma, hay que decirle a esas, no es que se vayan, no es que dejen de generar, ojalá yo que vengan 60 mil generadores a la República Dominicana, pero es decirle, mire, nosotros tenemos que tener aquí un cronograma, un cronograma tenemos que tener acá, de traslado de esa planta. Y usted me va a decir, el cronograma es este, a corto, mediano y largo plazo, que la gente tenga la certeza que dentro de seis meses, un año, dos años o diez años, esa planta va a ser trasladada de ahí. Pero sencillamente esa planta no puede continuar operando, no puede continuar operando, señores, en el medio, en el centro de dos millones de habitantes. ¿Hacia dónde viene la brisa que viene del nordeste? Es a pleno centro de la ciudad. ¿Dónde golpea la brisa que viene del este? En pleno centro de la ciudad. Os olvidamos, lo primero que aprendí fue los vientos alicios y contralicios. ¿Hacia dónde soplan? En una ocasión sopla hacia el mar, pero en otra ocasión, momento del día, sopla hacia el centro, hacia la tierra, donde habitan la gente. Y por demás decir, que el gran Santo Domingo tiene 3.600.000 habitantes. El gran Santo Domingo. Que es donde está el centro, el centro. Hablamos de dos ciudades, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. Ahora, el gran Santo Domingo tiene 3.500.000 habitantes. Que es donde está el centro de esa contaminación. Así que yo reitero mi llamado, mi llamado al Ministro del Medio Ambiente para que se organice, se reúna con ese sector empresarial, con esos empresarios y organice un cronograma de traslado de esa planta que garantice y que evite ese nivel de contaminación. Además de eso, nos le dé un recibimiento mejor a los turistas que nos visitan en los puertos Don Diego, Santo Domingo y San Susi de la República Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!